Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes leer o no leer las 2 y las 4 después de medianoche de Stephen King. Una novela que debo de decir que solamente tenía la mitad, en este caso solamente contaba con el libro de las 4 después de medianoche de esta edición de bolsillo. Pero a mí no me gusta tener libros fragmentados o partidos a la mitad, entonces pude adquirir esta edición que incluye las 4 historias en un solo tomo. Entonces prácticamente este libro trae las 2 y las 4 después de medianoche. Y pues, pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó las novelas cortas que incluye el libro, les voy a contar un poco de que nos habla cada una de ellas. Así que, pasemos a ello. Y bien, la primera que vamos a encontrar en el libro es Los Langoliers. La cual nos va a contar la historia de Brian Engler, espero pronunciarlo bien, el cual es un piloto que acaba de aterrizar un avión. Pero tras llegar al aeropuerto, les dan unas terribles noticias en las que le dicen que su esposa lamentablemente murió. Bueno, es su ex esposa y no es ningún spoiler porque es lo primero que van a contarnos en la historia. Que sufrió un percance y que falleció. Por lo que, tras haber volado varias horas, le tocará ahora ser el pasajero en otro avión. Que lo llevará rumbo, que partirá de Los Ángeles hacia Boston en el vuelo número 29, ¿no? Para pues darle cristiana sepultura al cuerpo de su ex esposa. Una vez ya estando a bordo, empezará este piloto a tener recuerdos de lo que pasó con su ex esposa. Del por qué es que terminaron discutiendo y al final de cuentas todo esto los llevó a terminar divorciándose. Hasta el punto en el que él se dormirá, ¿no? Terminará completamente dormido en el momento en el que despega el avión. Sin embargo, tiempo después se despierta al escuchar los gritos de una niña. Y es que en esta historia vamos a conocer otros personajes. En este caso, la niña que lo despierta es una niña ciega, ¿no? Que él rápidamente, este, despierto corre a ver qué es lo que le pasa. Y lo que pasa es que la niña está terriblemente asustada. Porque en el vuelo, en este avión, no hay gente. Toda la gente parece que desapareció. Solamente conforme se van, este, adentrando a todo el avión. Es que se dan cuenta que solamente son uno que otro pasajeros los que permanecen en el avión. No entienden cómo es que todos los demás pasajeros desaparecieron en este enorme avión, ¿no? Por lo que comenzará aquí un gran misterio que tendrán que resolver para ver qué es lo que pasa. Por lo que los pasajeros que se encuentran, pues, presentes en el avión tendrán que descubrir qué es lo que está pasando. Y sobre todo, ver quién es el que está, este, manejando el avión, ¿no? Ya que al darse cuenta que hay mucha gente que desapareció, lo primero que tienen que ver es si cuentan todavía con los pilotos. Ya que todas las ariomonsas también desaparecieron, ¿no? Entonces, sí, es todo lo que les voy a contar de la historia, ¿no? Para no darles más spoilers y ustedes descubran cuál es el misterio que hay detrás de esta desaparición masiva en este avión. Y bien, el siguiente relato es Ventana Secreta, Jardín Secreto. En este caso, nuestro protagonista es Morton Rainey, el cual es un escritor, que es raro, ¿verdad? Ah, se me ha olvidado también mencionarles que en el caso de los Langolier también hay un pasajero que es escritor. Entonces, aquí vamos a tener dos escritores en este libro. Pero bueno, aquí es Morton Rainey, el cual es un escritor, como les dije, que está aislado en una cabaña en Tashmore Glen, el pueblo de Veraneo, que es donde solía él ir con su exesposa, ya que está en pleno proceso de divorcio. Y pues, dicha razón del por qué se divorció, nos las van a ir contando poco a poco en la historia, ¿no? Pero el centro de aquí de la historia es de que un día, mientras está holgazaneando, tocan a su puerta y resulta que es un hombre de apariencia extraña, que trae un sombrero muy parecido a los que usan los Amish, el cual se llama John Shooter, y se presenta ante él para decirle que se ha robado su cuento. Enseguida, este hombre fue contra la intención de acusar a Rainey de a ver, ¿no? Le dice que se robó su cuento y empiezan a discutir acerca de qué es lo que está pasando, ya que Morton dice que no tiene ninguna razón para haber hecho eso, y mucho menos que, pues, el cuento que este hombre dice que le robó sea eso, ¿verdad, no? Por lo que este hombre le deja su manuscrito para que lo lea y vea cuál es el cuento que este hombre le está reclamando que le robó. Y, este, en cuanto tiene este manuscrito en sus manos, este Rainey, el escritor, pues, no lo pela, lo tira incluso la basura, pero, pues, una señora que tiene de la limpieza se lo vuelve a poner en su lugar y es cuando decide, pues, leerlo para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero, para su sorpresa, se da cuenta de que la historia que este hombre le está reclamando que se robó es una que él escribió, ¿no? Y que él se da cuenta que fue en una revista la primera vez donde la publicó y después la sacaron en un libro donde juntaron varias historias de él, ¿no? Entonces, él también ahora pasa a estar molesto porque culpa a este hombre de que este hombre le haya robado su historia, ya que las historias son iguales en referente a la trama, pero varias cosas son muy diferentes, empezando por el título y por algunas cosas que pasan, pero, pues, viene siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Y entonces, ahora es él que está molesto de que este hombre loco lo culpe de una historia que robó cuando él dice que es él el que le robó la historia, ¿no? Y, pues, tras dicho esto, empezarán a ocurrir una serie de ataques hacia Morton Rainey de parte de John Shooter para exigirle que acepte que le robó la historia, pero Morton está súper seguro de que no es. Entonces, empezarán aquí una serie de tragedias horribles que tendrán que ver qué son, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Y cuál es el centro de todo esto, ¿no? Y es lo único también que les voy a contar de Ventana Secreta a Jardín Secreto. Y, bien, la tercera novela corta es El policía de la biblioteca. Y aquí tenemos a nuestro protagonista que es Sam Pebles, el cual es, espero haber pronunciado bien su apellido, es un dueño de su propio negocio de bienes raíces, el cual un día un amigo le dice que si de favor puede cubrir a una persona que sufrió un accidente y es que ellos pertenecen a un club que se llama Club de Retarios, Rotarios, creo que así se llama, en el cual participan muchos hombres de negocios, ¿no? Y cuentan sus experiencias referente a sus labores, a su trabajo. Por lo que la persona era un acróbata, creo que él que iba a dar su discurso, entonces le piden a Sam que sea él el que ahora pueda abordar dicha labor, ¿no? Y, pues, él acepta, ¿no? Pero, pues, él sabe y está consciente de que no se le da mucho el hablar en público. Por lo que un consejo, por consejo de una amiga de él, le dice que acuda a la biblioteca y saque unos libros en los que vengan, pues, como dar conferencias y que sean graciosas o, en este caso, entretenidas, ¿no? Y decide seguir su consejo, por lo que decide ir a la biblioteca. Sin embargo, él nos va a ir contando de que la biblioteca tiene ya muchos años de que no va a visitarla, ¿no? Desde que era un niño. Y él no sabe la razón del por qué, pero siente que en el fondo ocurrió algo del por qué. Él tiene un rechazo a volver a entrar a las bibliotecas, ¿no? Pero, pues, lo piensa que son ideas de él y decide dejarlo de largo para adentrarse a esta biblioteca. Donde, al llegar, va a ser atendido por una peculiar mujer de nombre Ardelia Lords, la que es la bibliotecaria que lo atenderá en ese momento, ¿no? Y, pues, Sam no cuenta con su tarjeta para sacar permiso. Entonces, se lleva a cabo los trámites para dicha labor y le entregan los dos libros. Pero no sin antes advertirle a Ardelia que debe de entregarlos en un plazo mínimo de una semana, ya que le dice ella que son libros que tienen mucha rotación y por ello no pueden estar tanto tiempo fuera de las instalaciones de la biblioteca. Por lo que Sam acepta. Sin embargo, por un descuido de su parte, los libros se perderán, ¿no? Y comenzará un acoso de parte de Ardelia hacia Sam amenazándolo con mandarle al policía de la biblioteca si no devuelve los libros, ¿no? Y, pues, en esta historia tendrán que ver qué es el policía de la biblioteca y qué es lo que conlleva, ¿no? Y qué es lo que pasa o cuáles son las consecuencias que lleva el no entregar los libros a tiempo para Sam, ¿no? Y es todo lo que les voy a contar acerca de la tercera historia. Y la última historia, la cual es el perro de la Polora Polora o el perro Sun es la última historia que tenemos aquí y vamos a ver a nuestro protagonista el cual es Kevin Delevan el cual es un niño de 15 años que recientemente acaba de cumplirlos y están celebrándole su cumpleaños, ¿no? Y uno de los regalos que le dan es esta cámara es una Polaroid es una Zoom 660 el modelo que le entregan la cual saca fotos instantáneas, ¿no? Y es lo que Kevin ha querido desde hace bastante tiempo una cámara para él solo, ¿no? Pero, curiosamente en el momento en el que toma la primera cámara que es para fotografiar a su familia en el día de su cumpleaños se da cuenta que lo que revela dicho aparato no es a su familia sino que es lo que parece un perro misterioso en frente de una cerca blanca, perdón es lo que termina revelando la foto y sorpresivamente cada vez que se le toma fotos a cualquier cosa ya sea incluso de día o de noche la imagen siempre va a ser la misma, ¿no? Este extraño perro que sale fotografiado, ¿no? es lo que siempre vamos a ver cada vez que toman fotografías con esta cámara por lo que por consejos de algunas personas Kevin terminará llevando la cámara con Paul Merrill el cual es un usurero que tiene una tienda y del cual mucha gente odia, ¿no? para ver en qué le puede ayudar con la cámara o qué le puede aconsejar referente a lo que está ocurriendo por su cámara por lo que en el momento en el que Paul recibe la cámara se da cuenta de que hay algo muy extraño que está ocurriendo y decidirán empezar a investigar y realizar más fotografías referentes a este ser que sale en ellas logrando ver que cada vez que toman fotografías pero no deben de ser fotografías nada más hechas por hacer deben de transcurrir cierto tiempo para hacerlas y se dan cuenta que el perro que va saliendo en la imagen en un principio se va volteando va volteando la cabeza y va acercándose poco a poco hasta darse cuenta de que no es un simple perro lo que están fotografiando sino una extraña criatura ¿no? que se ve que es temible y no pertenece a esta dimensión y pues qué es lo que pasa con la cámara con el perro que están fotografiando con Kevin con este Pop Merrill si quieren saberlo tendrán que leer el relato para ver en qué termina y concluye esta historia y es todo lo que les voy a contar de El perro del asunto y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó las cuatro después de la medianoche y pues la verdad es que el libro me gustó y no me gustó entonces voy a pasar en partes primero a contarles lo que me gustó y no me gustó de cada relato y al final voy a llegar a la conclusión de todo el libro bien en el caso de los Langolier qué fue lo que pasó este relato yo tenía muy altas expectativas porque estaba enterado más o menos de lo que trataba la historia no sabía todo lo que pasaba porque pues no quería llevarme un spoiler pero tenía una breve idea de lo que nos contaba esta historia pero fue muy muy grande mi decepción al ver que la historia te lleva a otra cosa que no es lo que yo esperaba y qué era lo que yo esperaba bien lo que yo esperaba era encontrarme una historia no sé relacionada con tipo extraterrestres una abducción en el de parte del avión no sé algo así no y no la historia nos va a contar acerca de grietas en el tiempo y pues no es algo tan malo porque pues yo estaba consciente que la historia era de ciencia ficción entonces pues dije pasa pero mi problema fue en este punto los seres los disquelangolieres no tienen sentido son muy absurdos y el final es lo peor del relato el final es muy tipo Disney y la verdad fue así como que vas leyendo una historia que te va manteniendo en suspenso porque si cuando la comienzas y ves a estos pasajeros que empiezan a tener miedo de ver que no saben qué es lo que pasó con los demás que desaparecieron que se dan cuenta que solamente hay ciertos ciertos artículos que pertenecían a a los pasajeros como en el caso de broches para el cabello aretes anillos incluso cosas que van dentro de los pasajeros como marcapasos entonces todo te va creando como una atmósfera de mucha tensión en la historia pero todo eso se pierde cuando te van revelando qué es lo que está pasando y se pierde definitivamente cuando llegamos al final lo cual termina siendo una burla a lo que es el relato y pues yo al relato le terminé poniendo un 7 de calificación porque la verdad me decepcionó muchísimo y bien ahora pasemos con ventana secreta la ventana secreta en este caso me pasó parecido también ya sabía yo qué era lo que iba a encontrar en esta historia porque yo había visto primero la película la película yo la vi ya hace mucho tiempo y es una de mis películas que me gustan de Johnny Depp me gusta mucho es una de mis películas favoritas entonces ya tenía una idea de qué era lo que iba a encontrar en la historia no estaba engañado pero pasó exactamente lo mismo aquí fue el final o sea aquí no fue el desarrollo ni nada porque yo ya sabía aquí solamente fue lo que yo di el final pero lo di con ganas yo el final de la película es una cosa que a mí me encanta si las personas lo han visto quizás piensen que estoy un poco enfermo pero a mí se me hace muy justo lo que pasa se me hace como que justicia y en el libro no pasa eso nos cambia completamente la historia por lo que yo cuando lo empezaba leyendo yo dije ya viene esa parte ya viene ya viene y cuál es mi decepción cuando me doy cuenta que en el final de Stephen King no pasa lo de la película tenemos igual nuevamente un final tipo Disney no tan tipo Disney como los Langolier pero también tenemos un final feliz por así decirlo y fue así como que no acababa de terminar de leer los Langolier terminaba desilusionado y ahora pasaba con Ventana Secreta con ese final que no me gustó en lo más mínimo el final solamente que en este caso a Ventana Secreta Jardín Secreto le terminé poniendo un 8 porque la historia sí me mantuvo entretenido me gustó pero pues el final fue lo único que yo odié odié con ganas ese final y ahora continuamos con el policía de la biblioteca aquí y en esta historia yo desconocía completamente de qué trataba en esta si no tenía ni idea por lo que conforme fui leyendo la historia me gustó muchísimo la historia del policía de la biblioteca tiene uno de los seres más extraños retorcidos y terroríficos que ha descrito Stephen King en este caso estoy hablando de a ver déjenme les digo cómo se llama de Ardelia Lords es uno de esos seres tan extraños de los que ha escrito Stephen King que me encantó me recordó mucho a un ser de Lovecraft que tiene la apariencia muy parecida que es un relato muy cortito y entonces me lo recordó mucho y también me recordó mucho a Jeeper Creepers el demonio por la cuestión de lo que pasa de que se despiertan y ocurre algo y se duermen entonces es muy parecido entonces la historia tiene un planteamiento muy estúpido esto de que un policía de la biblioteca de que te pasa algo y se entrega los libros es en cierto punto absurdo pero la historia como te la van contando empieza a ser aterradora en algunos puntos empiezas a leer y dices lo que estás leyendo y al descubrir esta criatura te quedas así como que de a seis es muy muy terrorífica la criatura pero volvemos a lo mismo aquí pasa lo que ocurre en las dos anteriores historias que ya leímos vuelve a tener un final Disney o sea estamos leyendo historias de terror y nos las arruinan con esos finales entonces esta fue como que para mí la que fue peor arruinada ya que era de esas que tú ya estabas preparado para lo peor y pues te iba a terminar contento porque pues es una historia de terror no puedes esperar en una historia de terror el vivir felices para siempre porque la mayoría de las historias de terror son en las que siempre ocurre algo al final algo horrible y era lo que yo pensé que iba a ocurrir y no ocurrió y pues en este caso igual le terminé poniendo un 8 me gustó mucho el desarrollo de la historia me gustó mucho los personajes el ser este que les dije que es súper aterrador es uno de esos creo que de los personajes más horribles que es descrito Stephen King y malignos que ha creado por lo que a mí me gustó muchísimo pero lo que la terminó regando en todo fue este horrible final que tuvo y ya el último el perro de la azul es la historia más cortita de las cuatro en este caso me gustó más el desarrollo que tuvo el final y todo de la historia pero referente a originalidad fue como que la que no fue del todo de mi agrado en este caso por ejemplo los Langolier tenía algo muy interesante que pudo haber sido estupendamente bien desarrollado y fue una asquerosidad ventana secreta es una cuestión psicológica estuvo muy bien hecha pero tuvo un horrible final en el caso del policía de biblioteca tiene un ser terrorífico pero también tuvo un horrible final y en este caso el perro de la azul tiene una historia muy simple muy simple entonces creo que era del que esperaba menos y fue uno de los que pues me sorprendió más no quiere decir que me haya gustado estuvo entretenido pero no es de mis favoritos pero si estuvo muy bien escrito y tuvo un muy buen desarrollo y tuvo un buen final en este caso si tuvo un buen final me agradó esto del ser que está detrás de esta cámara cada vez que se le toma la fotografía este ser pop que también se puede decir que vendría siendo la parte mala en la realidad entonces eso me agradó y el final del libro tiene su parte Disney por así decirlo pero al final te sorprende con algo entonces eso fue lo que me gustó pero pues no fue del todo pues que yo diga una historia wow sorprendente maravillosa es una historia que simplemente está bien funciona y hasta ahí por lo que yo le terminé poniendo también un 8 y bueno en conclusión el libro la verdad yo esperaba más de todo el libro en concreto en su totalidad ya que desde el principio de que lo vamos leyendo el libro nos va describiendo que son cuatro historias de terror por lo que uno espera encontrar eso y lamentablemente el libro deja mucho que desea en este caso comparándolo con las cuatro estaciones me gustaron mucho más que en este caso de las cuatro después de medianoche por eso porque yo esperaba realmente encontrarme cuatro historias como no los dicen que sean terroríficas porque así no los quiere vender y lamentablemente no fue así en este caso como les dije el policía de biblioteca tenía mucho que ofrecer pero pues con ese final se echó todo a perder y en el caso del perro de la zoom estuvo muy bien planteado pero este no fue mi historia favorita y pues dicho todo esto en cuanto a calificación a las cuatro después de la medianoche yo le terminé poniendo un ocho ocho si se animan a leerlo espero y sean conscientes para que no les pase como a mí y se lleven ese chasco y esa sorpresa de que tengan altas expectativas referente a las historias porque no son así se disfrutan eso sí son muy disfrutables pasas un buen rato pero pues si deja mucho que desear en cuestión de terror en referente a uno espera leer algo fuerte algo que te dé miedo o que te provoque algo en este caso pues no lo van a encontrar y pues probablemente terminen hasta un poco decepcionados del libro pero pues quizás si lo leen con esa mentalidad pues quizás lo disfruten un poco más y pues fin de la reseña espero que les haya gustado mi crítica y se animen a leer el libro y me digan que piensan referente a las cuatro historias y pues bueno cuídense eso sería todo nos vemos para la próxima y chao Chau 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 Chau